Así está complicado porque tiene en México que hacer dos programas de televisión y tiene que hacer este batiral que le están ofreciendo. No sabemos si Rafael va a estar con salud para animar el festival. Van con la gripe. Ah, no. Más que una gripe. Más que una gripe porque ya han ido, aquí la tira, han ido dos médicos a inyectarlo y no pasa nada. Pero una enfermedad. No, está mal, está mal, está mal. Yo creo que se le acumularon cambios de clima, tensiones, de todo. Entonces no se siente bien. Y es la típica que la gente va a decir, ah, lo está agrandando, para crear tensión. Yo no me presto para eso. Y bueno, porque están realmente preocupados y no se ha hecho, por lo menos yo no sé si lo han hecho público o no, pero ya el segundo médico que entra y no pasa nada. Entonces están pidiendo, viendo el que tiene.